Esta misma semana concluyen los trabajos de limpieza de ríos y arroyos en el municipio de Colima, informó el director de Protección Civil del Ayuntamiento Capitalino, Tomás Castillo Diones. Tenemos también ya la limpieza de varios ríos, andan haciendo servicios públicos y andan trabajando. Creemos que esta semana se finaliza todo lo que es ya la limpieza. Hacen falta algunos de esas solves, que nos va a apoyar Seidur con equipo para hacerlos. A propósito del trabajo conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el director operativo de Protección Civil del municipio de Colima puntualizó otras acciones que también se ejecutan en materia de prevención. Por ejemplo, en el Tívoli tenemos algún problema por ahí de inundación de unas casas y ellos nos van a apoyar. Creemos que a inicios de la próxima semana están con nosotros. Ahorita andan en armería, por allá andan haciendo algunos trabajos en Manzanillo, ya terminaron. Y pues vamos a continuar aquí con nosotros. Finalmente, Tomás Castillo recomendó a la población algunas medidas para evitar inundaciones en viviendas durante este temporal de lluvias. Limpien sus azoteas de sus casas, que revisen bien los bajantes del agua pluvial, que revisen bien, que estén libres los tubos que salen, que sacan el agua a la calle, porque esto también genera muchos problemas cuando se les tapan. Se les inundan sus patios, se inundan todos los muebles, toda la vivienda. Y bueno, para prevenir, yo creo que es mejor. Y los conductores, sobre todo en las primeras lluvias, que manejan con mucha precaución. Ya ves que hay líquidos tirados en el pavimento, si con el agua se pone muy resbaloso. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.